Amante y bondadoso Padre, alabamos tu nombre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Estamos reunidos en tu nombre, en tu casa de oración, y rogamos que la presencia de tu Santo Espíritu toque nuestra mente y toque nuestro corazón. Que al salir de este lugar, los que estamos aquí, quienes nos ven a través de la televisión, a través de las redes sociales, juntos podamos decir, nos hemos encontrado con el Salvador. Tómanos Señor, impresiónanos, perdónanos, restáuranos, por rogártelo en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento. Muy feliz sábado a cada uno de ustedes. ¿Están contentos en esta tarde? El que está contento, agradecido con Dios, diga un fuerte Amén. Si usted está contento porque está nuevamente aquí y ve los rostros de sus compañeros, de sus amigos, y el Señor hizo milagros en estas vacaciones, diga dos veces Amén. 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 estoy seguro que lo hizo con ustedes. Así que es mi oración y es la oración de muchos en esta universidad que este semestre, la parte final del año escolar, sea aún más bendecida que el semestre pasado. Que ustedes puedan tener un encuentro personal con Jesús, de tal manera que cambie la visión de sus vidas, que cambie la percepción del servicio, que los una más a esta iglesia, que definan ustedes el ministerio al cual el Señor les ha llamado, que ustedes y yo podamos sentirnos seguros de la presencia de Dios en nuestras vidas, que tengamos la capacidad, la disposición de abrir nuestro corazón a Dios y entregarle nuestras luchas, entregarle nuestras debilidades, aceptar su voluntad y renovados podamos usted y yo no sólo decir somos cristianos, sino vivir como cristianos, exaltando el nombre de nuestro Dios. En esta tarde he escogido un pasaje de las Sagradas Escrituras que es para mí muy especial. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículos 1 al 10. Este pasaje es muy conocido. Algunos han escuchado de este personaje bíblico, porque tal vez tienen hijos o tal vez sus papás le cantaban la letra de un canto. La voy a leer, no la voy a cantar. Si usted quiere cantarla, cántela. El canto dice así, saqueo era un hombre así, pequeñito en verdad. Entonces él a un psicómodo subió, ¿para qué cosa? Para poder ver a Jesús. El Salvador lo vio allí y sonriendo se acercó y le dijo, saqueo, saqueo, baja ya, pues a tu casa voy a ir. Saqueo no olvidará el día que Jesús estuvo allí. El Señor llenó su corazón y fue siempre muy feliz. Un hombre muy feliz. No recuerdo la cantidad de veces que canté este corito con mis hijos cuando eran pequeños. Saqueo, saqueo. Saben, yo tengo una posición en relación a saqueo. No soy jefe de los publicanos, tampoco tengo los recursos económicos que él tenía, pero yo creo que todos los cristianos nos identificamos en alguna parte con la historia de saqueo. Sí, yo creo que cada uno de los que estamos aquí nos podemos identificar. Y saben, voy a leer las palabras que un hombre escribió pensando en saqueo. Él dice, como saqueo, Señor, quiero ser pequeño para luego ver y comprobar que tú eres lo más grande. Como saqueo, Señor, quiero ascender al árbol de la oración y agarrado a su rama saber que tú en ella me tiendes la mano y me proteges. Como saqueo, Señor, a veces me siento pecador y egoísta, usurero y con afán de riquezas malavidas. Me ayudará, Señor, no pases de largo, Jesús mío. Como saqueo, Señor, en la noche oscura de mi alma, haz que nunca, que nunca me falte un árbol donde remontarme, una rama donde aferrarme, un tronco donde apoyarme. Sí, queridos jóvenes, queridos hermanos, la necesidad de todo ser humano, lo que el ser humano anhela, se expresa en la actitud de saqueo. Y es interesante que el nombre de saqueo tiene una connotación muy especial, un nombre muy especial. Y así como el Pastor Castañano decía, dile a la persona que está al lado de ti, eres muy bonito. Y yo veía que los jóvenes sonreían y las muchachas más. Yo pensé que alguno iba a sacar una flor, ¿verdad? E iba a aprovechar lo mismo que decía, eres muy inteligente. Y con la descripción final, eres un pecador, pero yo más. El nombre de saqueo es un nombre precioso que significa limpio, puro e inocente. Limpio, puro e inocente. Imagínate que tu nombre significara limpio, puro. Es algo especial. Bueno, sin embargo, saqueo, su vida era totalmente opuesta. Considerado por todos como un pecador. Conocido por todos. Jefe de los publicanos. Aquellos que se encargaban de cobrar impuestos a los ciudadanos que vivían en esa ciudad de Jericó. Pero no solo en la ciudad de Jericó, sino todo aquel turista o todo aquel viajero que caminando hacia Jerusalén se detenía en esa hermosa ciudad de palmeras, de oasis, de abundancia en recursos naturales. Esa ciudad que había sido apartada para que los sacerdotes vivieran. Ese lugar tan especial para la nación judía. Allí sobresalía un hombre llamado saqueo. Que la gente lo consideraba como algo que no debía ser parte de la sociedad aún, aunque él era miembro de la nación judía. Para ellos no era limpio, para ellos no era amable, para ellos no era un ciudadano de bien, para ellos era un pecador que debía estar destituido de la gracia de Dios, que debía ser apartado del pueblo. Sin embargo, como él era el responsable de los impuestos de los líderes de la nación romana, él tenía la concesión, la cual él tenía que entregar cierta cantidad al reino. Así que una costumbre era que ellos cobraran impuestos de más, para no solo pagar la parte que le correspondía al imperio, sino también para tener dinero en abundancia. Y así suplir sus necesidades, su egoísmo, sus pasiones. Esa era la vida de saqueo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos padecido algo similar a lo que saqueo vivía? A pesar de que tenía dinero, a pesar de que tenía influencia, a pesar de que tenía autoridad, era un hombre que sentía vacío en su vida, no tenía un propósito espiritual definido, no tenía una misión espiritual definida, tampoco se sentía parte de la nación, no sentía el aprecio, sabía que lo que hacía no era correcto delante de los ojos de Dios. Es por ello que nuevamente enfatizo la historia de saqueo, es la historia de todos. Porque cada uno, cada uno hemos construido nuestro propio imperio, cada uno de nosotros hemos construido nuestra propia fortaleza, cada uno de nosotros en algún momento hemos seguido nuestros propios deseos, y a lo mejor en este momento tú y yo estamos siguiendo nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, lo que nuestro corazón anhela, no lo que Dios pide para nuestras vidas. Saqueo es el reflejo también de aquellos que desean vivir su propia vida, alejada de los principios de Dios. Por eso tú y yo, en algún momento de nuestra vida, podemos identificarnos con saqueo, porque el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas, nos revela cuáles son nuestros errores, nos revela cuáles son nuestras debilidades, nos muestra qué es lo que debe de cambiar, qué hábitos deben de ser modificados, a qué personas debemos acercarnos, de qué personas debemos apartarnos, de qué conductas deben desaparecer de nuestra vida, qué cosas nuevas debemos implementar en nuestra vida. La vida de saqueo, a pesar del dinero, a pesar de la autoridad, a pesar del poder, una vida vacía, y así es la vida sin Cristo. Una vida sin Cristo no sirve, queridos jóvenes. Necesitamos al Rey de Reyes, al Salvador de este mundo de nuestra parte, tener una comunicación directa con Él, una comunión con Él, para que nuestra vida tenga sentido. Sí, el venir a estudiar a esta universidad, el ser parte de una familia que está alrededor del mundo, nos debe motivar, a ti y a mí, a tener un encuentro personal, un encuentro específico y definido, con el único que puede transformar nuestras vidas. Este semestre puede adquirir una dimensión nueva, este semestre puede ser una renovación de nuestra vida, este semestre puede ser la manera en la cual Dios va a definir qué rumbo tomará tu vida, pero tú y yo tenemos que hacer algo, tenemos que abrir nuestro corazón a Él, tenemos que abrir la palabra de Dios, tenemos que comunicarnos con Él a través de la oración, tenemos que involucrarnos con Él a través del servicio, ¿para qué? para que nuestra vida sea una vida plena, una vida según la voluntad de Dios. Tú y yo podemos disfrutar de una nueva perspectiva de vida tomado de la mano de Jesús, saqueo, limpio, puro e inocente, pero su realidad era una realidad de sonra, una realidad de pecado, una realidad de perdición, tu vida y mi vida, querido joven, puede ser nueva en Cristo, dile a la persona que está al lado de ti, tu vida puede ser nueva en Cristo, no lo escucho, tu vida puede ser nueva en Cristo, ¿por qué? porque el que está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí, todas, ¿cuántas? 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 son hechas nuevas, todas son hechas nuevas, querido hermano, querido joven, querido hermano, que nos ves a través de la televisión, queridos amigos, el Señor puede darle a tu vida, un nuevo propósito, ¿saben? tal vez usted diga, bueno, ¿qué trae el pastor en su mano izquierda, verdad? bueno, este es un recuerdo precioso, de una semana que nos tocó vivir, en un campamento, el camporí sudamericano, no lo puedo describir en palabras, lo único que puedo hacer, es recomendarle, que vaya y asista al próximo camporí sudamericano, que se celebrará en cinco años, para que usted entienda, la magnitud, de la obra, de los jóvenes, en esa parte del mundo, y no me lo quería quitar esta mañana, y pensaba quitarmelo, pero, en ese momento, me entró la nostalgia, de los momentos tan maravillosos, que viví, y, los momentos, en los cuales yo veía, a la delegación, de nuestra iglesia, como disfrutaba, cada momento, pero, esta era de entrada, queridos hermanos, queridos jóvenes, nadie podía entrar, a esa ciudad, de casi cincuenta mil personas, y eran, de casi cincuenta mil personas, porque eran, todos los asistentes, Salcamporí, una nueva ciudad, que se hizo, especialmente, para ese evento, allí teníamos, clínica, allí teníamos, tiendas, para, para comprar, cosas, para hacer de comer, teníamos, restaurantes, teníamos, fuente de sodas, lugares donde comprar recuerdos, un estadio, de más de cuarenta mil personas, la televisora, Nuevo Tiempo, estaba ahí, la radio, de Nuevo Tiempo, estaba también allí, la prensa, de la iglesia, la prensa, que no era de la iglesia, todos estaban ahí reunidos, para celebrar juntos, ese Camporí, pero, solamente podía entrar, quien tenía, este brazalete, querido joven, querida señorita, la única manera, que tú y yo, podemos entrar al reino, de los cielos, no es con nuestro título, académico, que ayuda mucho, para el servicio, tampoco es, con decir, yo vengo al templo, todos los días, no me pierdo, ningún culto, que también es muy bueno, te ayuda en el crecimiento, espiritual, la única forma, la única manera, para que tú y yo, tengamos un lugar, en el reino, de los cielos, es, tener, una relación, plena con Jesús, y solo con Él, para que, tú y yo, podamos ser transformados, para que tú y yo, podamos entender, el amor de Cristo, y entendiendo, compartirlo, y entendiendo lo, vivirlo, y entendiendo lo, ser transformados, a su imagen, el pasaje, de saqueo, capítulo 19, de Lucas, versículo 1 al 10, nos recuerda, que el ser humano, puede, y debe, ser transformado, puede, porque Jesús, todo lo puede, debe, porque si tú, abres tu corazón a Él, el Señor, todo poderoso, hará, su obra, porque la prometido, he aquí estoy, con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, así que, cuando estés en alegría, el Señor está contigo, cuando hay tristezas, el Señor está contigo, cuando hay enfermedad, el Señor está contigo, cuando hay dificultades económicas, el Señor está contigo, cuando hay tristeza, ¿quién está contigo? El Señor está contigo, porque Él, ha prometido, y Él, nunca falla, Él te acompaña, Él, te socorre, Él, te ayuda, Él, te sostiene, queridos jóvenes, queridos hermanos, está usted, del lado, del todo poderoso, y si tú, estás con Él, ¿quién contra ti? Estamos del lado, del que todo, lo puede, del que todo, lo ve, del que todo, lo oye, el que nunca, te abandonará, si, mis queridos hermanos, mis queridos jóvenes, el Señor, está, de nuestro lado, pero, ¿qué tuvo, que hacer saqueo, para entender, la plenitud, del amor de Dios, que tuvo, que vivir saqueo, para sentirse pleno, que tuvo, que entender saqueo, para hacer un lado, las riquezas, para hacer un lado, ese título, de jefe, de todos los que se encargaban, de cobrar los impuestos, que tuvo que hacer saqueo, para vencer, el que dirán, que tuvo, que hacer saqueo, para decir, de ahora en adelante, mi vida será diferente, el pasado, queda atrás, y, miro con esperanza, y una nueva perspectiva, la nueva vida, que me da Cristo Jesús, él tuvo que hacer, algunas cosas, primero, tuvo que vencer, las barreras, establecidas, si usted, y yo, vamos al pasaje bíblico, en el capítulo 1, versículo, en el capítulo 19, versículo 1, y versículo 2, aparece, algo muy interesante, número 1, Jesús, iba en camino a Jerusalén, Jesús, estaba por entrar, en la última semana, de su vida, se imagina, estaba concluyendo, su ministerio, de tres años y medio, en esta, en esta tierra, esa parte, de tres años y medio, en la cual, él, el Señor, lo utilizó, de manera poderosa, donde él llamó, a los discípulos, donde él hizo milagros, donde él, compartió parábolas, donde él enseñó, los principios del reino, y estaba, él, en la parte, final, de su ministerio, sí, y en camino, a Jerusalén, dice la escritura, que él se detuvo, en Jericó, así es el Señor, estas cosas, no pasan, por casualidad, lo que tú, estás viviendo, en este momento, número uno, es para que tengas, un encuentro, con el Salvador, número dos, es para que, tu carácter, se fortalezca, tu vida, se purifique, así que, si tú, estás viviendo, un momento difícil, en tu vida, y en el cual, tú te sientes, que ya no puedes más, déjame recordarte, que el Señor, está contigo, y lo que estás viviendo, es para edificación, de tu carácter, el Señor, está en control, de todo, no hay casualidades, miren, yo les puedo contar, algunas historias, que nos tocó vivir, por ejemplo, en el penúltimo, día del viaje, la agencia de viajes, me habla, y me dice, ¿sabe qué pastor? Discúlpenos, pero se modifica, su vuelo, todos, estábamos listos, ya para irnos, al aeropuerto, las maletas listas, todos peinados, los vestidos, pero no habíamos comido, porque en el camino, nos íbamos a detener, en un lugar para comer, bueno, pues, ahí estábamos, casi la una de la tarde, entonces, en la escuela, donde nos estábamos hospedando, porque tuvimos un campamento, de 15 días, ¿verdad? dormimos en el piso, 15 días, en dos escuelas, y en el campurí, y estábamos, estaba yo sentado, en el patio de la escuela, se celebraba una reunión de maestros, porque están a punto de iniciar el año escolar, y ahí estaba sentado yo, callado, esperando la nueva llamada, de la responsable de la agencia, para decirnos, a qué hora íbamos a salir, y pasan dos caballeros, se veían, que eran profesores, bien vestidos, muy presentables, y me ven la pañoleta, de guía mayor, y lo primero que me dice, desbravador, ¿de dónde eres? y le digo yo, de México, y dice él, de México, y vi como, en su rostro, se dibujó una sonrisa, muy grande, y me dice, eres el primer mexicano, que conozco, así que, me pongo de pie, y le digo, mucho gusto, le doy un abrazo, y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? ya le compartí, que éramos, 19, que estábamos listos, para irnos, pero que nos habían cambiado el vuelo, y le digo, aquí estoy, preguntándole a Dios, con quién debo yo, hablar, para que, en la comida, que le iban a dar, a todos los maestros, nos incluyeran a nosotros, ustedes saben, lo que es tener hambre, verdad, a veces, uno se la aguanta, verdad, pero, los niños, tienen que comer, las mujeres también, porque luego, pues, ustedes saben, cómo se pone la gente, cuando no come, verdad, bueno, ahí estábamos, y le digo, pues, estoy, pidiéndole a Dios, que me indique, con quién debo de hablar, no conocía, ni al director, eso es algo extraordinario, que vimos allá, estuvimos, que le diré, casi 16 días, estuvimos, en tres diferentes lugares, nos atendieron muy bien, hicimos arreglos de comida, de estancia, de todo, pero nunca platicamos, con un pastor, las únicas veces, que me comunicó con un pastor, fue a través del, de correo electrónico, diciéndole que íbamos, que si podía apoyarnos, y la respuesta fue, aquí te mando el nombre, de tal persona, hermano de iglesia, él se va a encargar de ti, así fue, así que yo no conocía, ningún líder, y me dice, ya has hablado con el director, le digo, no lo conozco, y la semana pasada, que llegamos aquí, todavía no había, no estaba, porque el director anterior, se había ido, y me dice, permíteme un momento, se metió a la escuela, y regresó, vente, vente, me llevó a la cocina, una cocina amplia, con lugares para comer, muy bonito, techado, y me presenta al chef, y le dice, verdad, en portugués, algo le entendí, pues comida, verdad, lo entendí, este, y, dice, sí, claro, claro, que pueden pasar a comer, y le pregunto yo, ¿y cuánto va a costar? Y dice, nada, 19 personas, nada, yo digo, señor, gracias, porque tú estás en control, hasta de las cosas mínimas de la vida, así que tú y yo, no debemos temer, no debemos desconfiar del amor y del poder de Dios, porque Él te ha llamado, y el que te llamó, es el que te tiene aquí, y el que te tiene aquí, es el que te va a sostener, Él está en control de todo, lo único que tú y yo necesitamos hacer es, depender de Él, confiar en Él, abandonarnos en sus brazos, para que nuestra vida, tenga un significado, y un propósito, el Señor, está dispuesto, abrir las ventanas de los cielos, para derramar bendiciones, más de lo que ya ha hecho, pero tú y yo, debemos de confiar, más en Él, dice la escritura, que Jesús pasó por ese lugar, y sucedió, que un hombre llamado, saqueo, mira, como es el pasaje, de la Biblia, el pasaje que estamos leyendo, número uno, saqueo es identificado, por nombre, pero no sólo eso, saqueo es identificado, por profesión, y es identificado, por su estatus, social, dice la escritura, en el versículo dos, que saqueo, era su nombre, que era jefe, de los publicanos, y que era rico, Lucas, de una manera especial, investiga, describe, lo que es la vida, de los personajes, de las historias, que aparecen, en ese pasaje de la escritura, de igual manera, Dios conoce tu nombre, Dios conoce tu posición, Dios conoce tu estatus social, porque Él desea, Él anhela, que tú y yo, vayamos más allá, de lo establecido, que rompamos ataduras, que hagamos a un lado, y rompamos cadenas, que los malos hábitos, queden en la cruz del calvario, porque Él conoce tu nombre, Él conoce tu posición, Él conoce tu estatus social, así que, saqueo, para vencer, para poder llegar, a una relación más plena, tuvo que estar dispuesto, a vencer, las barreras establecidas, las barreras, que, por su nombre, que por su profesión, y que por su estatus social, lo alejaban, de la comunión, con el pueblo de Dios, pero no sólo eso, tuvo que hacer, saqueo, número dos, tuvo que entender, el llamado, que el Señor le hacía, dice la escritura, en el versículo tres, y procuraba, saqueo, ver quién era Jesús, pero no podía, a causa de la multitud, pues, era pequeño, de estatura, tenemos que entender, el llamado, porque saqueo, a pesar de que quería, no lograba, realizar su deseo, de encontrarse con Jesús, así que, él estuvo dispuesto, a romper, los protocolos, de su tiempo, él, un jefe, él, una persona, de autoridad, él, una persona, de influencia, aunque era negativa, aunque perseguía, al pueblo, con los impuestos, él, tuvo, que subirse, a un, árbol, por eso, yo digo, que saqueo, estuvo dispuesto, a romper, lo establecido, pero estuvo, dispuesto, a convertirse, en el hombre, de las ramas, él, se subió, al árbol, porque entendió, el llamado, comprendió, que Jesús, estaba allí, comprendes, que Jesús, está a tu lado, si comprendes, que Jesús, está a tu lado, di amén, y si de pronto, estás batallando, y que dices, Señor, que quieres de mi vida, cuál es el propósito, que me has traído aquí, dile y pídele al Señor, revelamelo, a través de tu palabra, muéstramelo, a través de tu iglesia, ayúdame a entender, ayúdame a depender de ti, ayúdame a creer, Señor, quita mi incredulidad, qué poderoso, es el Señor, que toca nuestra mente, que habla nuestro corazón, que conmueve nuestro ser, a través de las circunstancias, de la vida, la escritura dice, que saqueo, estuvo dispuesto, a vencer, las barreras establecidas, estuvo dispuesto, a entender el llamado, pero hay algo más, que tú y yo, tenemos que hacer, tenemos, que aceptar, la voluntad, de Dios, que dije, tenemos que, vamos a repetirlo fuerte, tenemos que, aceptar, la voluntad de Dios, por qué digo eso, bueno, la escritura es clara, después de que saqueo, corrió rápidamente, se subió al árbol, yo no sé, si esa especialidad, la sacó en conquistadores, no sé si la sacó, en guía mayor, o la sacó, en medallones, o la prendió, no sé, haciendo, alguna obra social, pero la escritura dice, que él subió, a el árbol, porque, así podía, podría ver a Jesús, y dice el versículo 5, que cuando Jesús, llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio, y le dijo, escuche bien, las palabras, de Jesús, escuche bien, las palabras, de Jesús, que aparecen, en este precioso pasaje, porque saben, estas palabras, también pueden ser tuyas, estas palabras, el Señor, te las puede poner, en tu mente, impresionarte, en el corazón, saqueo, date prisa, no sé, Francisco, date prisa, no sé, Juan Carlos, date prisa, Luis, María, Pedro, date prisa, ya, desciende, porque hoy, es necesario, que me hospede, en tu casa, no dicen amén, porque hoy, es necesario, que me hospede, en tu casa, este sábado, en esta iglesia, universitaria, el Señor, te dice, a ti, me dice, me dice, con palabras claras, hoy, yo quiero, hospedarme, en tu casa, quiero tener, una comunión, plena contigo, quiero que este semestre, lo vivas, intensamente, de mi lado, quiero que este semestre, crezcas, en la gracia, crezcas, en el amor, crezcas, en el perdón, crezcas, en el conocimiento, el Señor, quiere, morar, en nuestra casa, quiere morar, en nuestras vidas, dice la escritura, en el versículo 6, que entonces, él descendió a prisa, y lo recibió, gozoso, al ver esto, todos murmuraban, diciendo, que había entrado, a hospedarse, en casa, de un, hombre, pecador, entonces, saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes, doy a los pobres, y si en algo, he defraudado a alguien, se lo devuelvo, cuadruplicado, versículo 9, Jesús le dijo, una frase, impresionante, una, una frase, que tú y yo, debemos de atesorar, en nuestro corazón, una frase, que tú y yo, debemos de vivirla, porque, eso también, se aplica a nuestra vida, dice la escritura, hoy ha venido, la salvación, a esta casa, por cuanto, él también, es hijo, de Abraham, es decir, tú y yo, somos parte, de la simiente, tú y yo, somos parte, del pueblo de Dios, pero mire, como termina, este pasaje, el versículo 10, dice, porque el hijo, del hombre, vino a qué cosa, a buscar, y a salvar, lo que se había perdido, que le parece, si, lo ponemos en la pantalla, está en la pantalla, ya, porque no lo repetimos, juntos, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, porque el hijo del hombre, a eso, vino el salvador, por eso, como dije al principio, la vida de saqueo, es, es nuestra vida, la vida de saqueo, estuvo en altas y bajas, pero un día, vino, el salvador, como saqueo, señor, quiero ser pequeño, para luego, ver y comprobar, que tú eres lo más grande, quiero sentir, mi pecado, y mi debilidad, para, luego, gustar que tú eres, la santidad, y la gracia, la vida, y la verdad, como saqueo, señor, quiero ascender al árbol, de la oración, y agarrado a sus ramas, saber, que tú en ella, me tiendes la mano, y me acompañas, me proteges, y al oído, siempre me hablas, me auxilias, y en mis caminos, me alumbras, con la luz de tu verdad, como saqueo, señor, a veces, me siento pecador, egoísta, usurero, y con afán de riquezas, malas vidas, por eso, señor, como saqueo, quiero ser grande, en aquello, que es pequeño, y diminuto, en aquello, que soy gigante, me ayudarás, señor, no pases de largo, Jesús mío, que son muchos, los tropiezos, los que he de saltar, para llegarme, hasta tu encuentro, que son incontables, los intereses, y a veces, las personas, que me impiden, darme, el abrazo, contigo, como saqueo, señor, en la noche, oscura de mi alma, haz, que nunca me falte, un árbol, donde remontarme, una rama, donde aferrarme, un tronco, donde apoyarme, para que cuando pases, señor, aunque por mi cobardía, no te diga nada, tú, señor, me digas, tú, señor, me digas, tú, señor, me digas, en tu casa, quiero, yo, hospedarme, en tu casa, quiero, yo, hospedarme, son las palabras, que Jesús, pronuncia, a cada uno, de nosotros, en esta, su casa, de oración, todos, tenemos luchas, todos, tenemos desafíos, todos, tendremos, tropiezos, pero delante, de nosotros, está Jesús, con sus brazos, abiertos, diciéndote a ti, diciéndome a mí, en tu casa, quiero yo, hospedarme, antes, de irnos, a casa, o al comedor, o al lugar, donde vivimos, yo quiero hacer, una invitación, especial, al inicio, de este semestre, todavía, mirando, cuatro, cinco meses, a futuro, que terminarán, las clases, y sabiendo, que la única, forma, de ser transformados, y vivir una vida, plena, es con Cristo Jesús, ¿cuántos de ustedes, dicen, en esta tarde, Señor Jesús, yo quiero, que te hospedes, en mi hogar, en mi vida, ¿cuántos de ustedes, dicen, Señor, yo quiero tener, un encuentro personal, contigo, porque no te pones de pie, porque no te pones de pie, y si hay alguien, que dice, Pastor, yo quiero consagrarme, de una manera especial, para este semestre, y, quiero pasar al frente, porque no lo hace, quiero invitarlo, a que pase aquí al frente, para tener una oración, de consagración, una oración, para que, este semestre, Jesús, el Señor, el Todopoderoso, sea, nuestro huésped, de honor, no solo, en mi casa, pasen, pasen, no solo, en mi casa, no solo, en mi familia, sino, también, en mi vida, que Él pueda utilizarme, para honra y gloria, de su nombre, que pueda ser yo, un instrumento, de bendición, en sus manos, que pueda, ser un consuelo, para los demás, una motivación, para los demás, que tú y yo, hagamos, con Jesús, algo especial, este semestre, vamos a inclinar, nuestros rostros, para orar, vamos a orar, a nuestro Dios, amante, y bondadoso, Padre, alabado, sea tu nombre, gracias, por tu amor, y tu misericordia, gracias, por tu palabra, gracias, por tu Espíritu Santo, esta tarde, Señor, nos consagramos, a ti, llena, nuestra vida, con la presencia, de tu Santo Espíritu, depositamos, todo lo que somos, lo que tenemos, como si no tenemos, nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestros sueños, Padre, tú nos conoces, y en esta tarde, en este momento, nos consagramos a ti, llénanos, del poder, de tu presencia, perdona, nuestras faltas, y gracias, porque en ti, somos una nueva criatura, Padre, abrázanos, abrázanos, y guíanos, cada día, a las fuentes, de agua viva, porque te lo rogamos, todo, en Jesucristo, nuestro Salvador, Amén, que el Señor, te bendiga, y que este semestre, sea un semestre, lleno, de bendiciones. Gracias.